Como estas Albertito? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien Bueno acá, un día especial, una semana especial Una semana especial, un año de 10 para 69 Así que bueno pasamos a saludarlo Siempre digo voy a pasar, voy a pasar y digo que estaba con un amigo me alcanzó Y nada, acá estamos, bien fuerte creo que vos tuviste el día que lo inauguraron Así que esta vez aumentaba, fue bastante fuerte Si Cuando lo habíamos hecho en Rosario también fue Pero esta vez fue más fuerte porque es más parecido, es igual Si, así que bueno, me pasaste a saludar digamos, no? Pasamos a saludar, sí Estabamos por acá, íbamos a su hipocorriente, pasamos, paramos Y nada, nos sacamos, me saqué la foto de siempre y todos me dicen Te sacaste vos la foto en el momento de tu viejo Y digo no, no, porque siempre hay gente y me pasó una vez en Rosario que Diez minutos y nada, ni eso, dos minutos y ya tenía un semicírculo Y creo que por ahí eso, como me espantan un poco, no que me espantan un poco, sino como que Entramos en todo Bueno, mucha gente que pasa acá se sienta ahí al lado de Si, lo veo, lo veo siempre, que pasó siempre por Que pasó siempre viste por Por acá cuando vi el laburo y se sientan todos así Como que le hablan también, hacen maldad, le hacen de todo viste Si Manta gente Así que bueno, vamos a hacer un poco Homenajearon a tu padre esta semana en la televisión Y queremos preguntarte si algún medio te invitó, porque no te vimos en ningún lado y bueno No, no, de ninguno me llamó, no, me preguntaban por el de Telefe que estaban diciendo Pero, no, no estaban todos los demás, me faltaba yo, pero bueno, por algo gracioso, no quiero meter nada raro ¿Te dio bronca esa actitud de no invitarte y que estén los demás? ¿Cómo lo llevas? No, 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 para nada, porque hay más, hay otros programas El último que tuve que fue con Polina también, que se habló del tema de herencia Más bien podrían haber llamado a alguno de ellos, pero para nada, no, para nada ¿Hablaste con tus hermanos? Con Javier, que lo conocí el día que se inauguró el monumento acá Y Marcelo ¿Cómo es la relación con ellos? Puede ser con vos abuelas, quizás Ah, tenés diálogos por lo menos Si ¿Con alguno no te hablás? ¿Eh? ¿Con alguno no te hablás? Con Sabriño Y Mariano No, no tenés diálogo, digamos, con ellos No, no, digamos con ellos Ajá ¿Por qué pensás? Diferencia, ¿eh? Departibilidad Ajá Hablaste recién de un tema de herencia ¿Cómo está ese tema? Porque cuando inauguraron esta obra Nos comentaste algo de que el tema de la plata, de que nunca No, como siempre, nunca pasó nada y ni iba a pasar nada Ya está, desapareció y no, no pasa nada Vos decís que la plata que dejó tu padre, Olmedo, desapareció, no la viste, no te tocó nada Para mí sí, yo no la vi así Ajá ¿Qué vamos a hacer? Me quedó en el aire, como digo Porque te corresponde, como dijo él Tecnicamente Pero bueno Estamos labrando todos los días y así ¿Qué vamos a hacer? ¿Te duele? No, para nada Para nada Para nada No soy materialista Ajá ¿Vos pensás que tus hermanos fueron los que se quedaron con todo lo que dejó tu padre Y no compartieron nada con vos? No sé si mis hermanos, abogados, no sé Sinceramente no sé, tampoco voy a meterme No estoy, estoy bien así que no Nada ¿Pensás que algún día se va a saber qué pasó con la plata que dejó tu padre? No lo sé No sé si tampoco se necesitaría saberlo ¿Pensás que hay cosas que...? No ¿Pensás algo no? ¿Has decidido, eh? Sí Me recuerdan todo Yo soy del barrio de Tulieco ¿Sí? Yo soy de Rosario Del barrio de Tulieco, del barrio de Pichincha Claro Sí, sí Y allá también en Calabririo, ¿qué fuiste? ¿Viste que está también en Calabririo? Sí, en Calabririo ¿Ahora por qué hicieron eso? ¿Qué pasó acá? ¿Te le cortaron acá? Ni lo sé, la maldad que hay en Calabririo Qué barrio Pero bueno, ya está ¿Eh? Estamos en Argentina y pasan esas cosas que vamos a hacer No, no se lo pudo Y nada, lo recuerdo así, así Fíjate, lo recuerdo todo, acá el señor No, yo viví toda la época Por ahí para decirlo de acercarme de alguna manera Por ahí es cuando yo por ahí estoy mal, siento que está ahí acompañándome No, ahí está Fíjate, la última ¿Te duele el hecho de que tus hermanos no te reconozcan como hermanos? Porque si estamos hablando por un tema de plata, un tema de herencia No, es un problema de ellos, es un problema mío Hacé Vos no querés nada, yo tampoco quiero nada Hacé tu vida, yo hago la mía Si no me rompo las pelotas, yo no te rompo las pelotas ¿Está vos? Así está, ¿no? Bueno, entonces ahora en la memoria, en el corazón Esta semana Recordando al viejo Recordándolo Un grande, ¿no? Un grande, lo dijeron todos A parte, se mantiene vigente porque están pasando material de él, películas de él y Se mantiene Y la gente lo ve Te compita cosas de ahora que ni te gana Así que, eso ¿Cómo lo definís a tu viejo? Cada vez va a ser mi viejo, o sea Es lo que dicen todos, es algo cómico, pero para mí mi viejo es una persona más, como vos, como yo Un policía está poniendo esquí, no, no es, ninguno lo tildan como Dios, como Maradona, es una persona más, que quiso reír a un país Quiso reír a un país, tenés mucha gracia Bueno Albertito, muchísimas gracias y bueno, te dejamos acá con la imagen del viejo, ¿no? Y con un amigo acá, Javier también, ¿no? Javier, tenemos vos Vale, gracias Albertito Así que bueno Gracias, eh Gracias